Oiga, Lucía Ramírez Ramírez, hago parte de Vamos Mujer y la Ruta Pacífica y estoy en el Comité Coordinador del Consejo Municipal de Paz, Reconciliación y Convivencia de Medellín. Desde la perspectiva del CONFAS, damos mucho valor al surgimiento en Medellín de la Secretaría de No Violencia. Creemos que ha sido una instancia muy importante y más ahora que ha abierto las unidades de pedagogía y de implementación del Acuerdo de Paz. Yo creo que con esto vamos creando herramientas concretas que le van a dar cuerpo en la ciudad a la implementación del Acuerdo de Paz en un contexto urbano. Yo creo que implementar el Acuerdo en un contexto como el urbano es un reto muy grande para la sociedad colombiana y que en Medellín lo empecemos a hacer seriamente yo creo que es un paso muy importante. Implementar el Acuerdo y pensar los desafíos que él representa en un contexto urbano es algo muy trascendental. Por ejemplo, pensar el tema del narcotráfico en esta ciudad, el tema de las víctimas, de la reincorporación, de cómo esta ciudad acoge a quienes suscribieron el Acuerdo de Paz. Yo creo que es algo absolutamente importante y trascendental. Y por otra parte, que seamos capaces de hacer pedagogía, es decir, de traducir la significación de estos acuerdos en la vida concreta de la gente, que tanto para funcionarios, funcionarias, como para la población, los líderes y demás, sea posible ir tomando el acuerdo como algo cercano y que realmente puede transformar la vida concreta de la gente. Yo creo que son, por lo tanto, herramientas muy, muy importantes. Gracias.